Los cómics hoy en día han ido tomando un valor más relevante en el medio, aunque principalmente es por sus adaptaciones cinematográficas, igual es cierto que entre los lectores hay cómics que simplemente son una gran obra literaria, tal como VD Vendetta, Kingdom Come, Watchmen, entre otros. Historias que simplemente no se quedan en la simple historia de héroe y villano, y trasciende historias complejas y profundas con mensajes y reflejos de nuestra sociedad, tal como es el caso de Mouse, por ejemplo. Y detrás de toda gran historia hay un necio escritor, y entre tantos que hay, hoy elegimos sacar de ese baúl a un introvertido británico llamado Neil Gaiman. Quizá conozca su historia de Coraline y la Puerta Secreta, porque sí, es de él, basta de darle el crédito a Burton, pero en el mundo de los cómics ha dejado un gran legado con una obra que es considerada de los cómics obligatorios por leer. Y por supuesto que hablamos de Sandman. Sandman, por si no lo has leído, nos narra las travesías de Morfeo, uno de los siete eternos quien es el encargado de custodiar el reino de los sueños. Sandman es compuesto por diez libros que aunque cada uno tiene una historia autoconclusiva, poco a poco todo se va entrelazando, cobrando sentido y brindándonos uno de los universos con mitología más rica en DC Comics. Historias de aventuras, batallas, asesinatos, pedofilia, desamores, uniones, esperanza, pero sobre todo, de sueños. Donde cada capítulo tiene una lección que dar, y claro, igual hay enfrentamientos épicos como en el libro uno que se enfrenta contra Satanás. Pero Sandman tiene algo que lo hace aún más invaluable. Hoy en día las historias en su mayoría son de la misma vara. Un villano llega, un héroe lo enfrenta, puede haber supervergazos y el héroe gana. Simple, sencillo, historias de acción, de suspenso e incluso de terror siguen este hilo. Pero, ¿dónde queda el género más antiguo de todos? Y claro que me refiero a la fantasía. No digo que ya no existan, Fables es un claro ejemplo de lo genial que pueden ser los cuentos clásicos que todos conocemos. Pero aún así es un género en minoría, donde la ciencia ficción tiene el control hoy en día. Y esto tampoco es malo, yo que estudio física es un goce leer cosas sci-fi. Pero quizá por lo anticuada y a veces monótona que puede llegar a ser la fantasía, es que este género está muriendo lentamente. Pero Gaiman se pasa por el arco del triunfo todos estos prejuicios, y por allá de 1900 sorprendió a todos con el primer libro de Morfeo, El Rey de los Sueños. Una saga donde, aunque claro que hay villanos, igual hay una amplia colección de personajes e historias, donde aunque solo salgan dos páginas, te pueden tocar en lo más profundo. Historias sencillas como una princesa que quiere salvar su reino, hasta historias más densas como Sandman teniendo que elegir un heredero para el infierno. Morfeo no es el tipo de protagonista esperando pelear, aunque cuida donde lo hagas encabronar. Es el tipo de personajes que tras vivir siglos de despotismo, se dio cuenta de su fragilidad y con humildad empezar a enmendar sus errores del pasado. Nunca creí que un personaje que fuera una rata con gorro, me hiciera un nudo en la garganta, o que Lucifer pudiera ser el personaje más cool de todos los reinos. Pero no crean tampoco que estas son historias dulces para leerlos a los niños. Neil es muy consciente de lo obsoleto que se está volviendo este género, y no duda ni un segundo al traerlos a la época actual. Trayéndolas en medio de temas como la drogadicción, pedofilia, violaciones, abortos, discriminación homosexual, entre otras cosas, nos traen un amargo sabor de la realidad. Donde al darles el toque necesario de fantasía, te pueden hacer ver la magia en la vida cotidiana. Es aquí donde si aún no te he aburrido, siente una frase que Neil toma como estandarte para Sandman, y es de Shakespeare. Se dice que pasó la época de los milagros, y tenemos filósofos que consideran como acontecimientos ordinarios y corrientes los fenómenos sobrenaturales e incomprensibles. De aquí proviene que nos burlemos de los más admirables prodigios, atrincherándonos en una ciencia ilusoria, cuando debíamos ceder humildemente al miedo a lo desconocido. Así que sí, Sandman es mucho más que una bonita novela gráfica con excelsas portadas de Dave McKean. Es un recordatorio de que en medio de un mundo tan crudo y cruel que vivimos hoy en día, siempre hay lugar para encontrar fantasía. Y es por eso que Sandman debería ser leído por todos al menos una vez en la vida, porque nos recuerda el valor de la fantasía. Esperamos les haya gustado este breve video. Denle like, suscríbanse y coméntenos qué opinan de esta novela gráfica. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. ¡Gracias!